Y regresamos con este match en el torneo número 86 LCA Querétaro Tenemos el pool número 5 Pentax contra Jürgen Pentax es un jugador que lleva bastantes weeklys viniendo Bastantes asistiendo y pues ha demostrado una mejoría constante Jürgen pues prácticamente es uno de nuestros acompañantes nuevos Que pues prácticamente va llegando a la comunidad, va conociendo todo Y bueno, por lo que se ve ha aprendido bastante de toda la experiencia que ha tenido hasta el momento Vemos como ambos jugadores empiezan a tener un juego neutral bastante sólido Jürgen tampoco quiere dejarse realmente Vemos aquí como Pentax empieza a tener la desventaja de Stage Pero regresa a tener el control del Stage con su Pique Fire Y mandando Up Stage a Jürgen Empezándolo a yuglear, teniéndolo en el aire sin dejarlo con chance de tocar el piso Vemos como Jürgen empieza a tomar la desventaja por esto Y con el 134% termina Pentax con un Up Air hacia Jürgen Vemos como Pentax tiene que aprovechar completamente el stock que tiene Toda la ventaja hacia Jürgen Pero Jürgen no se deja, empieza haciéndole más y más daño Pentax cancelando lo que es su Up B Y pues bueno, tomándose de la plataforma para poder estar a salvo Vemos rápidamente como este muchacho tiene la experiencia ya necesaria como para poder enfrentarse Y vemos el Javlock seguido hacia un Smash Terminando con el primer juego Pentax de manera muy sólida Vamos a ver este segundo encuentro Hay un Ban Vamos a un segundo encuentro Jürgen tiene que jugar bastante paciente si quiere ganarle a Pentax Sobre todo cuando lo tiene en el aire Debe aprovechar todo lo que es el Juggling que tiene con Mar Ya que Mar tiene un Juggling bastante cerdo Y vamos a este segundo encuentro Empezamos este segundo encuentro en Dreamland Tenemos a Pentax contra Jürgen Vemos como Pentax le empieza a hacer sus combos de follow-up Uno Solo le entró uno Pensé que iban a venir más Pero bueno Wispy pues bueno no ayuda bastante en este mapa Este mapa es muy tricky por lo mismo Yo personalmente he muerto un par de veces por Wispy Woods Y pues ahí viene el airecito de Wispy Pentax jugando bastante tranquilo Jürgen debe dejar de cometer ese error de estar rodando cada rato Puesto que lo deja muy vulnerable Y como es este momento Tiene un ataque fuerte Lo elimina Termina con el stock de Jürgen El primer stock Me parece que igual y con un buen DI hubiera sobrevivido un poquito más Pero no lo vimos Falta un poquito de práctica de este muchacho Pero pues bueno con tiempo todo se consigue ¿No? Vemos como Pentax empieza a tomar la ventaja de sus dos stocks Frente al stock Al último stock que le queda a Jürgen con 74% 84% Y lo termina Faltó hacer un TK ahí para poder Regresar de manera concisa a la plataforma Terminamos este match